Pero todos tienen la posibilidad de elegir. Bueno, no necesariamente. Sí, todos tienen la posibilidad de elegir. Esto lo combato a vos y a que saque la cara por vos. Todos tienen la posibilidad de elegir. Si vos te quedás todo el día en tu casa, panza arriba, esperando que te golpees la puerta para un buen laburo, seguramente no lo vas a perseguir. Si vos estás todo el día dando vueltas por la calle, buscándola, 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 y seguramente te va a ir un poquito mejor. No tengas ninguna duda. Acá, en Putacana, en Puerto Rico, en Estados Unidos, en la China, donde sea. Bueno, yo no creo que sea. No creo que sea así. Lamentablemente, no creo que sea así. Me encantaría la visión tan ingenua de la realidad. No, está bien. Pero me parece que hay muchísima gente que no tiene la chance elegir. Bueno, yo creo que la posibilidad de elegir. Pero en nuestro país tampoco. El sol brilla para todo el mundo. Sí, claro, pero unos nacemos en un lugar y otros en otro. No, todos nacemos en los mismos lugares. No, no. Sí, ¿cómo no? Nada, eso es una pavada. ¿Cómo? ¿Cómo vas a hacer una pavada? ¿Por qué es una pavada? Porque debes conocer los privilegios de los que tenemos cada uno. Yo no tengo ningún privilegio de ningún tipo. Al lado de un montón de gente, sí. Sí, sí, ¿vos tuviste privilegio? Al lado de un montón de gente, muchísimo. Yo no siento que tú eres alguno. Y en mi hogar, por ejemplo... Mi viejo laburó toda la vida. Mi mamá no fue a madres de casa. Y yo trabajé y punto, mi hermana fue maestra. Y vos te parece que... Yo no toqué mi privilegio. No te... No te parece que... Yo laburé por acá, yo fui por allá, me fui del país. No me gustó, volví, laburé con esas cosas, volví. ¿Cuál es el privilegio? ¿Querés que te compara con un montón de gente que no tuvo eso? No sé cuál es el privilegio. Y tuviste un techo, una casa, comida, unos padres, educación, trabajo, instrucción, valores... Mucha gente no la tiene, ¿no? Está bien, y bueno, está bien. Entonces, ¿qué está recién? ¿Por eso? No, no. ¿No tuviste privilegio? No, tuve privilegio. Nací normal. Y hay otros que no... No sé, normal, ni están en educar igual. Y hay otros que se quedan en el molde. Volvemos. Ah, como no tengo... Mi madre no es correcta, mi padre es correcto, salgo a secuestro, salgo a secuestro, salgo a secuestro. Y eso es para ustedes si es lo correcto. No, no, también es correcto. No tiene nada que ver... Ni la plata, ni la no plata. Es un tema de valores y de educación. Bueno, y si no lo tenés... Y si no lo tenés, arrímate al que lo tenga. En vez de arrímate al que no lo tenga, ahí te promueve acusas raras. Ay, porque la normalidad que manejas vos es la tuya. No, no, la normalidad que manejo yo es la gente normal. Bueno, por eso, porque tenés muy asumido el concepto de normalidad según tus criterios y valores. ¿Alguna vez tanto que no te das cuenta de los privilegios que tenés? No tengo privilegios, la busqué, hermano. A mí cuando me dicen que la... Que suerte que tenés, que culo que tenés, no tengo culo nada. Y laburé, laburé hermoso, laburé... Fui, viajé, vine y la busqué como todo el mundo. Sí. Me irrita que me digas eso. Bueno, pero... Yo no me siento... Pero también vos podés tener el derecho a aprender lo que vos tienes. ¿Tenés privilegio, por ejemplo? Yo siento que no es así. ¿Tenés privilegio, por ejemplo? Yo soy hombre. ¿Qué te digo? Ya tenés privilegio. Sos blanco. ¿Richo? ¿Y tú? ¿Sabés que no puedo ganar lo que escucho? Ya tenés privilegio. ¿Pero sos vos que estás haciendo la diferencia de hombre y mujer? ¿Yo qué digo? No, no, no. Pero en la sociedad en que vivimos... Es que en la sociedad en que vivimos somos un montón de mujeres que son una crá. 14 millones de veces más que yo y que vos, seguramente. Sí. Pero seguramente también tengan la misma oportunidad. No tengan las mismas oportunidades. No, no, la oportunidad la tienen. El tema es si la buscan o no la buscan o se entregan ante el primer obstáculo. A ver si que tienen las mismas oportunidades. Tienen las polis... Por supuesto que la tienen. Por supuesto que la tienen. Pero vos te has demostrado que no. Bueno, vos crees que no. Está bien. Yo creo que no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Los negros no tienen la misma oportunidad. Está bien. Vos no te criaste entre negros, nos contás siempre. Y bueno, no tienen la misma posibilidad, ¿no? No, para mí sí. Lo que pasa es que hay temas que no son de opinar. No adivino opinar de todo, pero hay temas que no son de opinar. Si hay estudios que demuestran que frente a un mismo trabajo, las mujeres ganan mucho menos que los hombres, no es de opinar. Yo no creo que eso. Ah, bueno, está no. ¿Está bien? No creo. ¿También hay situaciones que son reales? ¿Tienen que a veces ante una... Yo también creo que hay más oportunidades. ¿También hay más oportunidades? No tuve el privilegio de nacimiento. No, pero no va conmigo. Pele a la... Unite a los que tratan de ir para adelante, no a los que se escudan en que... Ah, no, yo no laburo porque yo nací. Mi madre es pretituta, mi padre es chorro. Yo no hago nada, salgo con un bufo, hago lo que quiero. No es así la vida. Si para ustedes eso es lo normal y lo que ustedes despienden. Estamos en las antípodas. Si le digo al señor Costello, que al señor Pérez, que al señor Abadí, que al señor... O sea, no tengo problema con el que venga. Lo que pasa... La verdad, mira, cuando vos nacés... No, no, yo digo solamente una cosa. El sol brilla para todo el mundo. Otra vez está diciendo que nosotros estamos diciendo algo que no estamos diciendo. ¿Me escuchas? Sí, para mí sí. Como para vos gritar es sinónimo de tener la razón. No, 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 no. No me estás gritar porque yo no grito, hablo fuerte. Te corro con lo que quiero. Me estás corriendo con gritar. Yo te quedé haciendo argumentos y me sé gritar. No, Alberto, porque vos me estás diciendo que yo digo algo que no estoy diciendo. ¿Qué estás diciendo vos? ¿Que yo tuve privilegios que otros no estuvieron? Claro. Bueno, yo te digo que de repente yo tuve mucho menos privilegios que un montón. Sí. Y mucho más que otros. Sí. Ah, bueno, ahí cambió. ¿Y qué? No, pero yo la busqué igual que busquenla todo, viejo. Descubarten que no tengo privilegios. No se la llevo a nadie. Te repito, ni a vos ni a quien saquen la cara por vos. Porque no es justo eso. Porque no está bien. Porque no está bien. Sí. Si me querés hablar a mí, me hablas a mí nadie. No vas a sacar la cara por mí. Y bueno, ahora estamos discutiendo nosotros, ahora por suerte, me decís que tuviste más privilegios que muchas veces. No, pero tú, mucho menos que varios. También. Seguro. Seguro. ¿Y qué? Me iba a quedar metido. Estás por lo menos hace 10 minutos, me decías que no había tenido ningún privilegio. Pero no, no, lo que digo es que todo el mundo tiene la posibilidad en este país de estudiar, de educarse. No. Sí, sí. Bueno, pero bueno, entonces está. Entonces venís a mí, con hacerse una familia que está desarmada, en vez de arrancar para lo bueno, para lo malo. Pero no existe esa posibilidad para todos, lamentablemente. Porque no la buscan, viejo. No la buscan. Seguramente. No la buscan. Entonces, no me pasa a mí, no, 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 nací así, no voy a la escuela, no voy a nada, y no hago nada, y todo el día pasa para allá, y no laburo. Alberto. Salgo como por un bufo robo, yo creo que no. Mato, me da todo lo mismo, no es así. Para ustedes es normal, para mí no es normal. Bueno, bueno. La prueba, y cambia, y a cualquier asunto. No hay problema. No hay problema. Sí, porque lo normal, cuando dije normal, y cambia, hacemos todo. Te agradezco que me hueles al intendente. No, no te hueles. Lo que pasa es que, capaz que lo de salir a buscársela, y eso se está... Laburando, eh. Laburando. Ya, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Laburando. Porque no aguanto más que me corto. No, pero laburando. Yo estoy cortando. Laburando. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Laburás. Decir a toda esa gente que vos decís que me conocés, que salgan a laburar. No quise quedar en la casa esperando que alguno venga y los saque a... No, no, no. Decirle que no hay por ahí la vida. Que quizás yo de parte mía, si querés. Bueno, Alberto. No, que no te conocen, ni tampoco me conocen a mí. Bueno. Pero me parece que es la base del anticrecimiento. ¿Qué querés que te diga? Está bien. Pregoná con un micrófono como este, con la polenta del espectador. Pregoná lo otro, porque si vas a pregonar, le vas a crecer que no se ha hecho un privilegio, tiene derecho a hacer lo que quiera. ¡No! Pero yo no entiendo eso. Otra vez estás diciendo algo que yo no dije. Y aparte, yo no voy a pregonar lo que quieras, no lo que quieras vos. ¿Qué estás pregonando? Lo que estoy diciendo es que vos naciste en un hogar con muchísimos privilegios. No tuve ningún privilegio. Me viejo la burlaba. Nací con un hogar, porque tu vida arranca. Bueno. Muchísimos privilegios. Muchos menos. Porque mis padres se querían. Había amor. Sí. Y eso ya es un privilegio. Tremendo privilegio. Bueno, a ver. ¿Y qué hay que hacer si naciste en un hogar? Y había casa. Bueno, ¿cuál es tu mensaje? ¿Cuál es tu mensaje para el que no nace en un hogar, por más que sea en la calle Minas? Sí. Es que probablemente no puedo escuchar ese mensaje. ¿No vas a contar ese mensaje? Porque vos tuviste esa ventaja. La gente que nace en un hogar donde los padres no se quieren, donde uno chorre otra prostituta, como dijiste vos, probablemente ni les importe mandarlos a la escuela. Si vos tenés 7 años, cuando vos tenés 7 años, es muy difícil decir, ¿sabés qué? Yo como nací en este tipo de hogar, me voy a ir, voy a estudiar solo por las mías. Y entonces hay que saber reconocer que tenés que reconocer muchos privilegios. ¿Cuál es cuál? Por encima de ellos, ¿cuál es el mensaje? Pero dame el mensaje menos que otro. Dame el mensaje para los que no tienen privilegios. ¿Cuál es? Y si a ellos probablemente les sea muy difícil ver el mismo soy que vimos nosotros, seguramente. Y metí esos ejemplos para no politizarlas, para no hablar del miedo, para no hablar de nada. Pero no se lo puedo pedir a un gurí que su madre es prostituta, que su padre es chorro, que comen basura, que revisan basura, que pasan... El trabajo de centros educativos como El Impulso, como Juan XXIII, todo eso, se metieron en barrios de contexto crítico, donde la escolaridad casi que no existe, donde los índices de alfabetismo no existen, son enormes, donde los índices de pobreza son de países de África subsahariana. Trabajaron, le dieron oportunidades, y hoy esos guríces tienen una formación que no es la misma y tienen oportunidades que no tiene el resto del barrio. Y bueno, eso es lo que hay que hacer. Y metí esos ejemplos para no politizarla, para no hablar del miedo, para no hablar de nada. Pero no se lo puedo pedir a un gurí que su madre es prostituta, que su padre es chorro, que comen basura, que revisan basura, que pasan frío, que no tienen agua, que no tienen saneamiento, que están entre los bichos y la caca propia y ajena, que digan, no, no, guacho, el sol sale para todo, anda a laburar, como sale Alberto. Pasa, ahí le pasa, o que a Alberto, o al Rafa, o el Tano, se levantan, desayunan, tranquilos, lo que tienen, lo que tienen gana, se suben a un auto y van a laburar. No tiene esa posibilidad. ¿Cómo voy a pretender que... analizarlo de la misma manera? Yo tengo una visión completa de distinto. Está bien, está perfecto. Yo me pedo a mi llevo y salía con el mismo pantalón, por eso de lo hecho. ¿Tampudo creen que yo nací este? Pero no, no, pero no, pero no, estamos lejos, pero no, pero no, claro que estamos lejos. No, 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 te digo más, me enorgullezco de estar lejos de lo que pensas vos. ¿Qué es lo que te digo? Está perfecto. Me enorgullezco, no sabe el orgullo que tengo de estar lejos. Pero claro que sí. ¿Con una BEMB en la puerta y hablar? ¿Con una BEMB en la puerta y hablar? ¿Sos un perómeno? Pero Alberto. Pero qué misterio hay. Pero Alberto, por lo menos... No tengo una sensibilidad de mirar. ¿Pero qué sensibilidad de mirar? Ni siquiera hace las cuentas de los privilegios que tenés. ¿Qué privilegio tengo? Yo laburé, entonces pregono, laburo. Y yo también. Dame, dame pa' delante, trataste y dame. La BEMBA me la regalaron. La BEMBA me la regalaron. La BEMBA me la regalaron. No, me estás sufriendo mal ahí, ¿eh? ¿Y vos? Me estás sufriendo mal. ¿Y vos? Ah, me estás ahí. Me estás ahí. Vamos arriba. Vamos a verlo.